¿Cumpra teléfonos usados a particulares? ¿Está planeando ampliar su negocio y aumentar el volumen de dispositivos comprados? ¿Pero se enfrenta a una elevada rotación de personal y a la necesidad de invertir mucho tiempo en familiarizarse con todas las dificultades y los procedimientos necesarios? ¿No puede ofrecer un servicio de alto nivel a sus clientes y estos se marchan insatisfechos por ello? ¿También tiene problemas para ofrecer un precio justo a los dispositivos? ¿Cómo evaluar un dispositivo de forma objetiva teniendo en cuenta todo tipo de matices? ¿Y cómo asegurarse de que el precio final satisface tanto a sus clientes como a usted? Nosotros conocemos la respuesta a todas estas preguntas. Enses Buyback es un sistema que automatiza el proceso de compra de la A a la Z. Compre a precios justos, calculados automáticamente gracias a la aplicación más flexible y personalizable. El sistema modular le permite definir por separado los parámetros de cada aparato que sean importantes para usted. Evalúe el precio en función de las condiciones funcionales y estéticas con la ayuda de la integración de Enses Dynostics más Enses Autogranding. Personalice los parámetros para obtener el precio final más preciso del dispositivo. Los dispositivos comprados a los clientes están sujetos a eliminación de datos. La solución integrada Enses Data AirSure borra los datos personales según las normas internacionales. Compre más dispositivos utilizando diferentes canales de compra. Empezó a comprar en una tienda. Integre ahora un servicio de recompra en su sitio web. Y no olvide lanzar su aplicación para que sus clientes puedan vender su dispositivo de forma rentable sin salir de casa. El sistema de informes le permite tener todo bajo control sin perder de vista nada. Todas las características de los dispositivos se almacenan de forma segura. Todos estos puntos le ayudarán a escalar su negocio. Compre más dispositivos a precios competitivos y aumente la fidelidad y el retorno de sus clientes. Deje una solicitud de Enses Buyback ahora mismo y nuestros expertos le ayudarán a elegir la mejor solución personal. El servicio de atención al cliente realizará la configuración inicial de Enses Buyback por usted, basándose en las necesidades de su negocio.